A partir de ahí, y tras el correspondiente saludo de bienvenida, señoras y señores, queremos informarles que se encuentran ustedes en uno de los enclaves más emblemáticos de Isla Mágica. Se trata de El Lago, lugar emergente de este parque en el que permanece latente el espíritu de la Expo 92. Con ramalazos de una eternidad que conforman historia, arte y cultura, Isla Mágica como entidad anfitriona, y el Club Ecuestre La Arboleda, como promotor del espectáculo El Arte de Andalucía a Caballo de Carmelo Cuevas, se honran en ofrecerles algunas de las disciplinas en las que el caballo se erige en protagonista, llevado siempre de la mano diestra del jinete, y en algún momento en clara y brillante fusión con la lanza y el baile flamenco. El Lago de Carmelo Cuevas, Este número quiere ser un homenaje a Andalucía, a su historia, a su arte, a sus gentes, a su flamenco. La relación que iniciara El Hombre y el Caballo es una suma de encuentros y desencuentros con instantes felices y dificultades. Es, en definitiva, el punto final de un tiempo de duro aprendizaje. Son los gozos y las sombras de un arte inigualable. En esta pista, el caballo va a demostrar su serena elegancia. Un caballo que lleva en sus genes todo el arco del suelo, demostrándolo ante un público de ustedes, damas y caballeros, que no podrán dejar de celebrar semejante fiesta de luz, de inigualidad y fantasía. Demoridad y fantasía. De hecho, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Riendas largas. En este número, como su propia denominación indica, el caballo es controlado por unas riendas largas por lo que el animal es llevado por la voz del jinete y por sus manos. Esa es una de las formas más difíciles de manejar un caballo. Con el jinete pie a tierra se realizan algunos trabajos de alta escuela y mientras esto ocurre, el jinete deja volar su imaginación y piensa si te veo andar, te veo bailar, si observo tu trote, te veo navegar y al mirar tu galope templado, observo que hay tanta delicadeza en ti que donde tus cascos pisan, no se marchita la hierba. Gracias. 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 Señoras y señores. Gracias. Ha sido un verdadero placer contar con su asistencia y con sus aplausos. Mil gracias por ello. Gracias. Isla Mágica y el Club Ecuestre La Arboleda se han honrado en ofrecerles el espectáculo El Arte de Andalucía a Caballo de Carmelo Cuevas. Un cordial saludo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.